Y hasta aquí ya llegó la paterulla canina Uy, ¿dónde están todos los cachorros? ¡Anda! ¡Sí, aquí está Rocky, Roquito! ¡Chicos, ¿qué estáis haciendo? ¡Está ayudando a mi papá! ¡Sí, sí, Roquito me está ayudando un montón! ¿Y qué es lo que estáis haciendo? ¡Mira, mira, Raider! ¡Estamos preparando una máquina súper chula! ¡Chichi, súper chula, tío Raider! ¿Ah, sí? ¿Y qué consiste? Ya verás, cuando acabe este tornillito de aquí... Y yo creo que casi está lista Es una máquina que hace a las cosas pequeñas y a las cosas grandes ¿En serio? ¡Sí! ¡A que está chula! Y lo he cogido todo con material reciclado Ya sabes, antes de tirarlo, reciclarlo ¡Ah, muy bien, Rocky! Jolín, eres un genio, ¿eh? Bueno, bueno, pues nada, os dejo que... A ver, cuando esté acabada me avisáis, ¿eh? ¡Chichi, ya verás, va a ser súper chula, tío Raider! ¡Ay, qué bien! Estos dos siempre están construyendo cosas, ¿eh? ¡Qué guay, qué guay! ¡Oye, Rocky! ¿Qué pasa, Marshall? Oye, ¿me puedes arreglar el camión? Es que no sé qué pasa que no funciona ¡Ah, pues claro, tráemelo! Vale, voy a traértelo Papi, ¿puedo ir a jugar? Claro que sí, venga, que esta máquina nos queda muy poquita Ya la tenemos arreglada y ya verás tú qué bien va a funcionar ¡Bien, me voy a jugar! Bueno, yo creo que si pongo este tornillito aquí... ¡Marsal, tráeme el camión que te lo arreglo! A ver, yo creo que así ya está La tendré que probar, a ver si funciona Mira, te dejo aquí el camión, ¿vale? Vale, vale Bueno, si quieres yo voy a hacer un mordisquito que tengo hambre Y te arreglo el camión, ¿vale? Hombre, pero yo quería que me lo arreglaras ya Bueno, venga, que me como un bocadillo y vengo enseguida Bueno, vale, me espero aquí Sí, espérate ahí, Marsal ¡A que no me pillas! ¡Eh, ven aquí, ven aquí que te pillo! ¡Que no me pillas! Oye, ¿vosotros dos dónde vais? ¡Ay, estos bebés cachorros siempre están jugando! Bueno, pues me esperaré aquí, a ver Espero que no tarde mucho Rocky ¡Ay, no sé dónde está metido el rabelito! ¿Dónde me puedo esconder para que no me pille? ¡Ay, ay! ¡Aquí me parece bien! ¡Ay, a ver aquí! ¡Ay! ¡Ay, ay, que ha pasado! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! ¡Brrr! ¡Pero bueno! ¡Marsalito! ¿Qué has hecho? ¡Ay, papá! ¡Que me he topetado con la máquina de tío Rocky! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Mira mi coche! ¡Oh, qué pequeñito! A ver, yo tampoco quepo ¡Mira! ¡Qué chiquitín! ¡Sí, pero ahora si tenemos una misión ¿Cómo me meto yo ahí dentro? ¡Ay, no lo che, papá! ¡Lo siento! ¡Ay! A ver si viene Rocky y me lo arregla ¡Que te pillo! ¡Ay! ¡Que viene el rabelito! ¡Me voy, me voy! ¡Que me voy a pillar! ¡Ay! ¿Dónde está Marsalito? ¡Marsalito! ¡Marsalito por allí está! ¡Ay, que menudo me lo ha liado! ¡Que te pillo! ¡Ay! A ver ahora yo esto sí sé arreglarlo A ver el coche este Si lo pongo así el foco A ver si me lo hace más grande ¿Cómo funciona esto? A ver si aprieto aquí Y luego aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se está poniendo en marcha! ¡Ay! ¡Brrr! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Creo que me ha hecho pequeñito a mí también A ver Sí, porque yo ahora el camión lo veo Lo veo muy Muy de mi De mi estatura ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! Ahora nadie me va a oír ¿Cómo soy tan pequeñito? ¡Ay! Voy a tener que subirme al coche A pedir ayuda ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! No veo a nadie que me pueda ayudar ¡Socorro! Voy a ver si encuentro a alguien ¡Socorro! ¡Uh! ¡Me he cargado la máquina! ¡Ay! Ahora no me podré hacer grande ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Estaba el bocadillo de chorizo ¡Mmm! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado con la máquina? ¡Oh no! ¡Ay! Ahora tendré que volver a empezar A ver el tornillo Que se ha caído por aquí ¡Ay! ¡Marshal! ¡Me has tirado tú la máquina! ¿Marshal? ¿Y el coche de Marshal? ¿Qué tenía que arreglarle? Bueno, en fin Supongo que se habrá cansado de esperar Y se ha ido Voy a ver si reparo la máquina ¡Oye! ¡Alguien me oye! ¡Uf! ¡No sabía yo que el césped estaba tan alto! ¡Madre mía! Por aquí no sé si voy a avanzar ¡Oye! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay! Esto está muy... ¡Uf! ¡Hay mucha hierba! No sé si voy a poder continuar ¡Socorro! ¡Ryder! ¡Oye! ¡Hay alguien por ahí! ¡Uf! ¿Cómo está esto? A ver... ¡Uy! ¡Mira! Ahí se ve un tronco Con el tronco lo levantaré Y así mis amigos me verán Voy a cogerlo ¡Uy! Me parece que se mueve ¡Qué tronco más raro! ¡Ah! ¡Es una araña gigante! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Patrulla canina! ¡Ayudarme! Bueno, creo que ya vuelve a estar solucionada ¿Qué tal, Rocky? ¿Cómo vas? Ay, no lo sé, que alguien me ha tirado la máquina Y se había roto, pero la ha vuelto a arreglar ¿Alguien te ha tirado la máquina? ¿Y sabes si se ha hecho grande o pequeño? ¡Ostras! No lo sé A ver ¡Oh! Alguien lo ha utilizado para hacerse pequeño Y dos veces ¿Qué? ¿Quién puede ser? ¡Oh, oh! A ver si va a haber algún cachorro en peligro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Abevita a mi papá! ¿Tu papá? No, no sé dónde está Yo lo estaba esperando, que me ha dicho que le tenía que arreglar el camión Y el coche para... Para el coche de bomberos ¡Ah! Pues no sé lo neta Antes me había dicho que tuviera cicones Pero no lo veo ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm, jim, jim! Me parece que si pienso Con mi cabecita Algo me dice ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Oh, oh! Chicos, me parece que Marshall se ha hecho pequeño Y el coche también ¡Ostras! A ver si da bien ¡Tu papá se ha hecho pequeñito! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Patrulla canina! ¡Tenemos que ayudar a Marshall! ¡Papi! ¡Papá! ¡No, no! ¡No mires para arriba! ¡Mira para abajo! ¡Que es muy pequeñito! ¡Oh! ¡Papi! ¡Papi! ¡A ver si lo chafo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues con cuidado! ¡No lo pises! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver Marshall! ¡Ay! Ya sabía yo que no me podía ir a comer el bocadillo de chorizo, hombre ¡Marshall! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Má! ¡Papi! ¡Déjame a mí mirar! ¡No, ya hechito! ¡Luego voy yo! Esperad que estoy mirando a ver si veo un pajarito y luego os lo enseño, ¿vale? ¡Olín! ¡Yo quiero mirar! ¡Papi! ¡Papá! ¡Eh! ¿Qué haces Marshallito? Estoy buscando a mi papá. ¿Ah? ¿Y dónde está? ¡No lo sé! ¡Pero mira por el suelo que a lo mejor lo pisas! ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis diciendo? ¡Ay, chicos! Que resulta que pensamos que Marshall sin querer ha cogido la máquina que tengo de reducir y de ampliar Y me parece que se ha hecho pequeño y ahora lo estamos buscando ¡Papi! ¡Ay! ¡Marshall! ¿Dónde estás, Marshall? ¡Oye, un momento! ¡Eh, Chase! ¿Me dejas un momento los prismáticos? ¡Claro! ¡Ten! ¡Mira! ¡Cógelos! A ver si así podemos encontrar a Marshall ¡Marshall! ¡Marshall! ¡A ver si lo vemos! ¡Marshall! ¿Dónde estás? ¡Marshall! ¿Estás ahí? ¡Ay! ¡No sé dónde se habrá metido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Arañita! ¡Arañita bonita! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ya no puedo subir más con el coche! ¡No me van! ¡Rrrr! ¡Ah! ¡Este es el fin, chicos! ¡Adiós, Marshall! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Jolín! ¡Pobre tío Marshall! ¡Tío Marshall! ¿Dónde estará? ¡Ay! ¡Mirad a ver que no lo pisemos! ¡Un momento! ¡Estoy viendo algo en ese árbol! ¡Oh! ¡Y parece que le va a atacar una araña! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Marshall está en peligro! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Patrulla canina! ¡Vamos allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Corre a ver, Marshallita! ¡Rocky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Mirad! ¡Esa araña se quiere comer a Marshall! ¡Papi! ¡Papi! ¡Que no te coma la arañita! ¡Que era muy pequeñita! ¡Ya va a quedar con hambre! ¡Oh! ¡Sky! ¡Corre! ¡Necesito que salves a Marshall! ¡Ya voy! ¡Eso está hecho! ¡Marshall! ¡Tranquilo! ¡Voy a salvarte! ¡Ay, Skye! ¡No sabes cómo me alegro de verte! ¡Venga! ¡Que te cojo! Arañita, lo siento, pero este bocadito no va a ser para ti hoy. ¡Cógete fuerte! ¡Vámonos! ¡Qué rabia con el hambre que tenía! ¡Ya estoy aquí! ¡Lo traigo aquí! ¡Gracias, chicos! ¡Ay, esa araña me quería comer! ¡Pero bueno, Marshall! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay! Es que quería arreglar la máquina de Rocky para hacerme el camión grande y me he hecho yo pequeño. ¡Ay, Rocky! ¿Podemos solucionarlo? ¡Claro que sí! ¡La máquina ya está solucionada! ¡Pues venga, vamos a arreglarlo en un periquete! ¡Venga, vamos! ¡Síguenos, Marshall! ¡Pero es que soy muy pequeñito y no puedo ir por el césped! ¡No te preocupes, papá, que yo te cojo! ¡Hala, venga, vámonos! ¡Gracias, Marshallito! ¡De nada, papi! ¡Qué pequeñito eres! ¿Te puedes quedar unos días así y así juego contigo? ¡Eh, hombre, mejor que no, eh! ¡Bueno, vale! ¡Venga, vamos a hacerte grande! ¡Vaya, y entonces aprieta aquí y lo que quiere es que te hagan ya un pequeño! ¡Ah, qué chulo! ¡Lo pongamos! ¡Ay, no lo sé si me pilla mi papá! Creo que se enfadará. ¿Tú quieres decir? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué estáis haciendo? ¿Apartar de la máquina esta? ¡Que me parece que eso no está dando problemas! ¡Pues que lo dice papi! ¡Ya la estaba enseñando a Rabelito! ¡No estábamos haciendo nada! ¡Sí, pues mira! ¡Marsalito, ven! ¡Oye, chico! ¡Mira qué traigo! ¡Hola! ¡Es un juguete nuevo! ¡Puedo jugar yo! ¡Oye, que no soy un juguete! ¡Que soy el papá de Marsalito, que soy Marsal! ¡¿Qué?! ¡Ha visto por utilizar la maquinita! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Pues no la tocamos! ¡A ver, a ver, chicos, por favor! ¡A ver! ¡Necesito! ¡A ver, Marsal! ¡Sal del camión! ¡A ver si podemos hacerte grande! ¡Sí, ya voy! ¡A ver! ¡Ponte aquí! ¡A ver! ¡Aquí está bien, Rocky! ¡Estoy bien aquí! ¡Sí, sí! ¡Ponte ahí! ¡Muy bien! ¡Así, perfecto! ¡A ver, a ver, a ver si se los va a hacer grande o no este Marsal! ¡A ver! ¡Voy a probar, eh! ¡No te muevas! ¡Estáte quietecito, que voy! ¡Ay, ay, qué nervios! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ha funcionado! ¡Vuelvo a ser yo! ¡Papi! ¡Ay! ¡Ay, Marsalito! ¡Mua! 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 ¡Y tu camión! ¡Bueno, mi camión lo hará ahora Rocky! ¡A que sí, Rocky! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Ahora lo haremos! ¡Ay, chicos! ¡Qué mal lo he pasado cuando he venido la araña! ¡Papi! ¡Mua! 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 ¡Uf! ¡Chicos! ¡Madre mía! ¡Menos mal que hemos podido volver a hacer a Marsal grande! ¡Eh! ¡El coche, si querés, no lo haga grande! ¿Qué dices? ¡Este coche parece un patinete! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Uh! ¡Oye, Cheisito! ¡Tráelo aquí! ¡Va! ¡Que te caerás! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos a hacerlo grande! ¡Bueno, amiguitos! ¡Menudo día, eh! ¡Jijijiji! ¡Ay, Skye! ¡Muchas gracias por haberme salvado de esa araña! ¡Ya sabes! ¡Si estás en peligro y te haces pequeñito! ¡Solo tienes que avisar a la patrulla canina! ¡Jijiji! ¡A mi mamá! ¡Sí! ¡Todos unidos! ¡Nunca seremos vencidos! ¡Bueno, amiguitos! ¡Espero que os haya gustado el vídeo de hoy! ¡Si es así! ¡Dadle un like! ¡Innovete y suscribiros! ¡Y compartir con todos vuestros amigos! Y ahora os voy a hacer una pregunta ¿Sabríais decirme de qué era el bocadillo que se ha comido Rocky? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga, venga, dejádmelo en comentarios! ¡Que me encanta! ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En vaya aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Truya canina! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡La tuya canina! ¡Nos vemos en la próxima aventura, chicos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.